Y así decide enviarme una foto de su vagina Ay, Vladdy, como tú haces así ¿Se movió la cámara? Diablo, mago Tú le topaste, sin querer Mago, óyeme, yo me paré de ir aquí Está bien, está bien, ok Yo vi que se movió Lebron, Lebron, una sola pregunta ¿Tú piensas perder otra corona? ¿El Stephen Curry mejor que tú? ¿Qué ha pasado con Kermit Love? ¿Y cuál salió anoche en aquí en el pared? ¿Verdad que te sacaste en segunda? Mira, manito, cuando yo veo a los fanáticos de Cleveland Con la cara como un porma A mí me da esta vaina, pero Porque yo no, yo te imputo perder Y... So Ya yo hablé con el departamento de Cusa, loco Y lo que queremos es hablar con Kerry No gane el MVP de la final Para agarrarnos de ahí Porque yo soy el mejor jugador del mundo ¿Tú sabes? Que el único que ha metido 15 puntos Con la mano izquierda Un día de fiesta soy yo So ¿No sabes que ni ahí lo meto? Yo ya ahí no meto, pero me voy a trompar ¿Por qué no sale? Vete con Green Cuando tú quieras, vámonos Tú si eres tramposo, ojo que chancleta ¿Qué te está pasando de nutrivo? Multiplicarnos Así como Cristo multiplicó Los penes Oh my God, multiplicar el qué? ¿Dónde está el consulado venezolano? Ahí sí, me voy para allá Bienvines al dos por uno Como se levanta un americano Como se levanta un dominicano Coño, maldita guagua platanera Déjame aprovechar y ha comprado plátano Pero tú has ido tres veces ya Vente para tu mamá Pero déjame montarme en el colimpo un chín Te dije que no Quítate de medio Que yo voy a brincar a esto ahora Espérate Ay coño, llama mami Mami, se falle la semilla El viejo, oye Después de tu salida de hogar a recrear ¿Cómo te sientes? Un hombre nuevo Claro, ya tú no robas la hambre Ni vende batería Para poder sobrevivir Yo cogí mucha lucha Pasaste mucha hambre Pero estás pegado ya Falta más, falta más Así que ¿qué es fácil está cubrando? 200 mil por cierto 200 mil Bolívar Ay, ese abusador ¿Y cómo tú lo defines? ¿Es una punta? Si se salió un héroe ¡Jajajaja! ¡Todo eso! ¡Ay! 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 ¡Todo esto! ¡Ay! 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 Concluypare Oye loco, como yo te estaba diciendo El diablo loco Yo te llamo ahora mismo y no estoy hablando con este chamaco Oye mi amor, ¿yo puedo hablar con ti? Tres Dime papi Hay virgen de la alta gracia, no mi amor, olvídalo Oye, como yo te estaba diciendo loco Oye capico, es ahorita Tengo un papi en problemas Oye se cayó, se cayó Los tijeres se ponen rápido Por el sonido del quince, quince, quince Pick up light Diablo morena y todo eso es culo Mínimo tú tienes que ser cuarto bate Los yankees azarosa Dímelo, it's Blake, ¿con quién hablo? El Nicky Jam papi, necesito un favor ¿Quién era? Dice que es Nicky Jam ¿Y si era él? El hombre me colgó Ah Vaya él